En este mes de agosto se están cumpliendo 10 años de lo que para simplificar todos llamamos crisis del 2002. Parece un buen momento para mirar a la distancia aquel proceso y para preguntarse ¿qué aprendimos de una crisis económica y social tan difícil para nuestro país? Esto se vuelve más relevante en estos momentos cuando las principales economías desarrolladas están atravesando problemas económicos muy severos que plantean riesgos crecientes para toda la economía del mundo y por lo tanto también para nuestro país. Para examinar los principales aspectos de la última gran crisis que atravesó Uruguay para ver las principales enseñanzas que deberíamos sacar de toda aquella historia es que vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo. Buenos días, Emiliano. Te propongo que empecemos repasando las causas, las principales causas de la crisis de 2002. Está claro que hubo varios elementos que se unieron para llegar a una situación, la que explotó con el feriado bancario de hace 10 años. Sí, sin duda fue así. Una crisis de esa magnitud se desencadena cuando se conjugan varios factores. Entonces, en aquel momento y aún hoy, en algunos ámbitos se le dio una importancia clave al contagio de la crisis argentina. A nuestro juicio está claro que ese fue un elemento muy relevante, sobre todo en la crisis del sistema bancario, tras los problemas que generó la salida de depósitos de argentinos y el posterior cierre del Banco Galicia, los problemas que se presentaron después en el banco comercial. Pero a nuestro juicio no deberíamos concluir que la crisis fue consecuencia únicamente del contagio de Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque a fines de los 90 y a inicios de los 2000, en nuestro país había condiciones para que se propagara la crisis o para que se propagara el contagio que inicialmente tuvimos de Argentina. ¿Por qué? Porque teníamos debilidades a nivel macroeconómico y en el propio sistema financiero. Y por otro lado, porque también cometimos errores en las respuestas de la política económica. Sigamos haciendo memoria. ¿Cuáles eran las principales debilidades macroeconómicas que tenía nuestro país en ese momento? Bueno, teníamos varios puntos. Primero, un exceso de gasto doméstico que estábamos financiando en forma creciente con ingresos de capitales financieros de corto plazo. En esos años no teníamos los flujos relevantes de inversión extranjera directa que tenemos hoy y que son mucho más estables que los flujos financieros. Y eso nos hacía muy vulnerables a una reversión de los flujos de capitales desde el exterior. En segundo lugar, teníamos una excesiva concentración de las exportaciones en la región. Y la región estaba muy cara en dólares y nos ofrecía precios significativamente más altos que los que prevalecían en el resto del mundo. Eso significó que cuando cayó la demanda regional, el impacto en el sector exportador fue realmente muy duro porque se enfrentó con precios en el resto del mundo mucho más bajos. Tercero, a nivel fiscal, el ahorro público era prácticamente inexistente. Teníamos un resultado primario de 0% del PBI, eso incluso antes de la recesión que comenzó a fines de los años 90. Fue una constante durante toda la década del 90. Y a su vez, la deuda pública estaba muy concentrada en plazos cortos y estaba muy dolarizada, lo que planteaba una fragilidad muy importante para las finanzas públicas. Y por último, a nivel bancario, teníamos una situación de alta dolarización de los depósitos y de los créditos, una regulación débil que no contemplaba de buena manera los riesgos que enfrentaba el sistema. Y a todo eso hay que agregarle que teníamos una moneda muy apreciada y un esquema de rigidez cambiaria que fue un factor clave de la recesión y del deterioro fiscal que se produjo posteriormente. Pablo, más allá de estas debilidades a nivel macroeconómico, recién tú mencionabas que también se cometieron errores a nivel de las respuestas de política económica. Veamos este otro aspecto. ¿A qué te referías concretamente? Sí, a nuestro juicio también es relevante sacar lecciones desde ese punto de vista. Al comenzar la recesión se produjo una expansión fiscal que resultaba insostenible. El gasto público subió por el equivalente a dos puntos del PBI en el año 99. Y después, cuando empezó a escasear el financiamiento, se demoró mucho en aceptar que el país tenía que procesar una devaluación, que esa devaluación era inevitable, y se optó por concentrar todos los esfuerzos en sucesivos ajustes fiscales que no podían tener éxito en medio de una recesión que era cada vez más severa por falta de competitividad. Estos comentarios, Emiliano, no pretenden ser un juicio fácil con el diario del lunes, pero a la instancia creo que es importante que saquemos lecciones. Y una de las primeras lecciones que tenemos que sacar es que el contagio argentino fue solamente la chispa que inició el fuego, pero esa chispa cayó sobre material inflamable y demoramos mucho en reaccionar ante el incendio que veníamos teniendo para seguir con esa parábola. Probablemente una respuesta más oportuna de la política económica no habría evitado la recesión, no habría evitado muchos de los problemas que tuvimos, pero seguramente habría mitigado sus efectos. Pablo, finalmente el país logró salir de la crisis, y tanto dentro de nuestro país como afuera, se destaca la forma que se eligió, que esto se logró de buena manera. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, a ver, nuestro país llegó a julio del 2002 en una situación que era realmente muy crítica. Ya no teníamos financiamiento externo, el país había perdido además muchas reservas en su intento de comprar tiempo, y en ese momento inevitablemente se debieron tomar algunas de las decisiones realmente muy difíciles que se venían postergando. Una de ellas es que finalmente aceptamos que teníamos que devaluar. No podemos desconocer también que en la salida jugó, por suerte, un factor de buena fortuna en alguna medida, porque después de la evaluación el país se benefició de un auge extraordinario en los precios de las materias primas, que jugó un papel importante en la recuperación económica que el Uruguay tuvo a posteriori de esa crisis y que la vimos en toda la región. Pero más allá de ese viento de cola, digamos, que empezó a soplar desde el marco externo, a nuestro juicio algunas cosas a partir de julio del 2002 se hicieron realmente muy pero muy bien a nivel interno para lograr una salida de la crisis que sin dudas tenemos que decir que fue muy pero muy exitosa. Vamos a detenernos entonces en ese punto. ¿Qué fue lo que hicimos bien para salir de la crisis? Bueno, a ver, por un lado las autoridades lograron detener una corrida bancaria con una estrategia que era realista y que permitió restablecer la confianza y eso implicó decisiones bien difíciles. El gobierno cerró bancos que eran manifiestamente insolventes, reprogramó los depósitos del Banco República, después del feriado permitió abrir únicamente a los bancos que tenían patrimonio y liquidez suficiente, hizo explícito un seguro de depósitos con límites para los depositantes, reestructuró los activos de los bancos quebrados y en definitiva todo eso permitió separar lo que podemos llamar, entre comillas, los bancos buenos de los bancos malos que permanecieron cerrados. Un estilo de solución que por primera vez se había implementado en la crisis de Suecia de los años 90. Esa estrategia fue clave para restablecer la confianza en el sistema y para frenar la corrida bancaria que se había desencadenado en enero del 2002. Y también comenzó un periodo de fortalecimiento de la regulación del sistema financiero que hoy nos deja con un sistema bancario notoriamente más obvio. Hay más aspectos que son relevantes. En Uruguay no se pudieron respetar enteramente todos los contratos. Hubo algunas modificaciones de contratos, pero las modificaciones de contratos fueron extremadamente cuidadosas, racionales y balanceadas, en contraste con lo que pasaba en la Argentina. En particular el canje de deuda pública que hizo el Uruguay se hizo en las condiciones más amigables posibles para los inversores dadas las circunstancias. Y finalmente también es importante la perspectiva del análisis político, que ciertamente no es nuestra especialidad, pero la crisis también planteó desafíos muy relevantes para el sistema político, porque inevitablemente en esas circunstancias surgen visiones distintas de lo que hay que hacer. Y hoy, para confirmar esto que estamos diciendo, alcanza con mirar lo que está sucediendo en Europa y las discusiones políticas que así se presentan. Pero en ese marco difícil para el sistema político, Uruguay logró un equilibrio clave, porque aunque la oposición se opuso a muchas de las medidas que eran necesarias para la salida, el gobierno pudo hacer. En definitiva, Emiliano, todos esos elementos hacen que la salida a la crisis terminó distinguiendo al Uruguay como un país de alta calidad institucional. No sólo por la comparación con Argentina, que de alguna manera, por el mal ejemplo, nos favorecía, sino también por muchos aciertos propios de nuestro país. Entonces, Pablo, a partir de este análisis, de lo que ocurrió, ¿cuáles son, cuáles te parece que son las principales enseñanzas que podemos sacar para leer la crisis y que nos resulte útil? Bueno, a ver, al menos hay tres o cuatro cosas que tenemos que sacar en limpio como grandes lecciones. En primer lugar, y esto lo venimos repitiendo cada vez que podemos, te diría, la flexibilidad cambiaria es clave. No sólo es clave que el dólar suba cuando recibimos shocks adversos, como debió subir más temprano en aquella crisis, pero para dejar que el dólar suba en los momentos negativos, tenemos que aceptar que en las oranzas el dólar tiende a bajar. Otro elemento que la crisis debería habernos dejado claro es la importancia de mantener políticas económicas contracíclicas. Y digo debería, porque en esto no parece que hayamos aprendido tanto. Llevar adelante políticas contracíclicas es importante, no sólo para poder absorber mejor la suba del dólar cuando viene un shock negativo, sin que la inflación opere como una restricción, sino también para evitar ajustes fiscales en momentos de recesión, que son siempre ineficaces porque acentúan las presiones recesivas. Pero este es un punto donde todavía nos cuesta ser consecuentes con esa elección. Otra enseñanza importante que nos dejó la crisis es que la dolarización del sistema financiero es un factor de riesgo muy importante. El país tiene que seguir avanzando en la desdolarización, pero para eso se requiere, entre otras cosas, que tenemos que combatir mejor la inflación, para que los agentes confíen más en la moneda nacional como moneda de ahorro y no vean al dólar como su moneda de resguardo. Para terminar, Pablo, en medio de un contexto externo complicado como el que tenemos, con una crisis tan difícil en Europa, con una economía argentina que también plantea riesgos y cada vez más fuertes, hay otra pregunta que hay que hacer, que es cómo estamos preparados hoy para enfrentar un escenario que sea más negativo que el que hemos tenido últimamente. A ver, a nuestro juicio tenemos fundamentos macroeconómicos que son notoriamente mejores a los que teníamos a fines de los 90. Empecemos por lo fiscal. El Uruguay tiene un superávit primario que está en torno de 1% del PBI. A nuestro juicio no hay dudas de que el superávit primario debería ser bastante mejor después de tantos años de crecimiento fuerte. Pero de todos modos, la desdolarización de la deuda pública y los plazos largos que tiene la deuda pública, a nuestro juicio son un factor que mitigan mucho esta relativa debilidad que tenemos en el frente fiscal. Además, estamos teniendo desde hace ya varios años ingresos fuertes de inversión extranjera directa que compensan con holgura lo que es el exceso de gasto doméstico. Y eso es una diferencia con lo que teníamos en la década de los 90. Hoy por hoy no dependemos de capitales financieros de corto plazo para cubrir nuestro gasto doméstico. En materia de exportaciones, tenemos una diversificación de mercados claramente mayor que en el pasado. Y esto vuelve a ser relevante dado el desempeño relativamente pobre que tiene Brasil y el mal desempeño que seguramente va a tener Argentina en los próximos años. Pero hay una contracara de eso, es que somos más dependientes de los propios commodities, con lo cual tampoco tenemos que descansarnos demasiado en ese punto. Y en lo que hace al sistema financiero, la exposición a los no residentes es muy poco significativa en la situación actual. El stock de crédito al sector privado es bajo, con lo cual hay muy poco riesgo de caer en una situación de sobreendeudamiento. El crédito de las familias está fuertemente desdolarizado y todas esas cosas hacen a un sistema bancario claramente más sólido que en los años 90. Y por último tenemos flotación cambiaria y eso, como decíamos antes, es un elemento clave para procesar ajustes de precios relativos de manera oportuna si se presentara un mayor deterioro del contexto externo. De todos modos, no tenemos que pensar que estamos blindados o que somos invulnerables, porque, como se desprende de lo que decíamos antes, no solo importan los fundamentos de partida, también importa la calidad de las respuestas de la política económica frente a los shocks externos. Y por otro lado, a nuestro juicio tendríamos que sacar una lección muy importante, que es que tenemos que evitar caer en el exitismo o en el exceso de optimismo. Muchas cosas están mejor en el país, pero también es cierto que pese a la bonanza económica de estos últimos años, algunas cosas no las estamos haciendo bien. ¿Cuáles? ¿A qué te estás refiriendo con eso, Pablo? Bueno, a ver, varias veces advertimos que la política salarial actual está imponiendo rigideces importantes ante un cambio más significativo del escenario externo. Por otra parte, estamos viendo muy pocos avances en áreas que son claves, como el desarrollo de las infraestructuras, como la educación. No vemos tampoco un plan claro para abatir o para combatir el proceso de exclusión social que se ha dado en el país en las últimas décadas. Y estos son elementos esenciales para construir capacidades para que el país pueda sostener un mayor ritmo de crecimiento económico y para que ese crecimiento sea con más equidad. Y al mismo tiempo, estamos viendo algunas señales que a nuestro juicio son negativas para la inversión. Señales que apuntan en general a un intervencionismo creciente. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el impuesto a la concentración de la tierra, en otras restricciones a la inversión en tierra impuestas en los últimos años, o a la estrategia oportunista que parece prevalecer en toda la discusión y en el tratamiento que se le está dando a los proyectos de megaminería. Estos elementos que menciono ahora no modifican sustancialmente lo que decíamos antes. Hoy estamos mejor preparados en términos macroeconómicos para enfrentar un deterioro mayor del contexto externo. Pero no hay que perder de vista que cuando uno mira crisis pasadas de nuestro país o de otras partes del mundo, generalmente tiende a verse en periodos previos comportamientos de los agentes de la sociedad que parecería como dominados por situaciones de conformismo o autocomplacencia o exceso de optimismo. Algo de eso vimos en Uruguay en los años 90 antes de la crisis. Y hoy debemos cuidar que el exceso de optimismo no nos lleve a subaprovechar el periodo de bonanza que estamos viviendo.